A través de una cuadra entre FEBA, que es la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Trabajo de la Nación, con su ministro Carlos Tomada, se generó una serie de 10 charlas en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires para difundir el programa de incentivos laborales. Justamente el otro día, el jueves, estuvimos representando la federación en la Casa Rosada y hoy lo que traemos acá al distrito, la bajada del nuevo plan pro-emplea que lanzó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada por Cadena Nacional. Isabel, de esta manera también se fortalecen los lazos entre las entidades estatales y las sociedades civiles, digo, teniendo en cuenta la gran proliferación de parques industriales que está teniendo Morena. Exactamente, la idea es tratar de consolidar el crecimiento industrial y la vinculación con el trabajo. Desde la oficina de empleo que tenemos nosotros y a través también del aporte y el acompañamiento del Ministerio de Trabajo de Nación, vamos implementando las distintas herramientas, además de las acciones propias que tiene el territorio para la vinculación en puestos de trabajo. Recientemente hemos hecho un operativo bastante fuerte para tratar de incluir a 6.000 jóvenes que todavía no se habían incorporado por algunos defectos en sus inscripciones. Estuvo ANSES de Nación y estuvo toda la oficina de empleo, el área de capacitación y empleo, FINES, articulando para que los jóvenes después concluyan en esto que es un puesto de trabajo. Cambia el perfil de Moreno y las acciones que tenemos que hacer son cada vez más complejas y esto es lo que estamos intentando desarrollar con las distintas agrupaciones empresarias que hay en el territorio y con los distintos organismos institucionales del trabajo. Bueno, Juan, vos tenés un área sensible que justamente es la que vincula el tema laboral. Hablaba Isabel del tema educación, bueno, todo lo que tiene que ver con la capacitación. ¿Cómo se busca ese perfil? ¿Cómo se trabaja? Mira, en realidad nosotros estamos vinculándonos ahora directamente para que los chicos, los adultos se impulsen con el tema de capacitación y también a través de distintos programas, en este caso del Ministerio de Trabajo, Proemplear, puedan llevar a cabo su inserción en el mercado de trabajo. Para la empresa es una reducción del costo laboral y para nosotros como municipio, como impulsores de repente de formación, de empleo, la posibilidad de que muchos desocupados del distrito puedan acercarse a una fuente de trabajo, en este caso, bueno, impulsada por el programa Proemplear, más allá de que hay otros factores, otros programas que también influyen en posibilidades de que la gente se incorpore en el mercado de trabajo, ¿no? Un poco es cerrar la idea que tiene el Intendente de generar una ciudad que deje de ser dormitorio, donde a través del impulso con los parques industriales también se pueda generar mayor ocupación de las personas que viven en Moreno, en Moreno, ¿no? Para aquel, y te anexo una pregunta, para aquel que está interesado en inscribirse en la oficina de empleo, saber qué perfil se está buscando, ¿cómo se pone en contacto con ustedes? Mirá, la oficina de empleo ahora está en la Universidad de Moreno, la calle es Bartolomé Mitre, 1891, se pueden acercar de lunes a viernes de 8 a 14 con copia de currículum, comprobante de NEI, domicilio en Moreno, comprobante de CUIL y últimos estudios alcanzados. A partir de los pedidos que nosotros tenemos, se vincula la gente. Generalmente, los mayores puestos que tenemos son para operarios, seguridad, maestranza. Pero después hay otras herramientas también que en base a la característica de la persona que se detecta en la entrevista, se los va derivando. Hay mucha gente que quizá no haya terminado los estudios formales, se los vincula a fines, muchas personas que quieran realizar cursos de formación también, tenemos el área de capacitación donde se los vincula. La idea es brindarles herramientas a través de las distintas políticas de empleo que tiene el municipio, a través obviamente del Ministerio de Trabajo. Bueno, justamente llegamos al último estamento, el Estado Nacional quizás es presente en el día de hoy aquí en Moreno. Bueno, ¿sobre qué va a versar la charla? ¿Qué es el programa Pro Empleo? Concretamente lo que vamos a hacer es explicar dos programas, que en este caso particular, dado que los participantes tienen que ver con el sector empresario, contarles a ellos incentivos concretos que el Ministerio de Trabajo a través del nuevo programa tiene para los empresarios en materia de formación de trabajadores en puestos de trabajo o inserción laboral con, como decían recién, apoyo en la contratación de trabajadores. Entonces la idea es unir un poco oferta-demanda, esto que contaban recién, no, esa gente que necesita trabajo y aquellos que están buscando trabajadores con la posibilidad de calificarlos e insertarlos a costos convenientes realmente para las empresas. Hablaste de incentivos, ¿cuáles serían, por ejemplo? Bueno, uno tiene que ver concretamente con la formación de trabajadores en un puesto de trabajo sin relación laboral a un costo realmente bajo para lo que es, por ejemplo, hoy lo que se paga según convenio colectivo o la rama de actividad. Esa es una línea, digamos que después tiene sus detalles. Y el otro programa es si una empresa quiere incorporar a alguien que forma parte de nuestros programas, puede hacerlo y el Ministerio le puede financiar hasta 2.700 pesos del salario de ese trabajador en el puesto, que fue un poco lo que contaba Cristina el otro día en el acto. ¿Hay algún tipo de antecedente con respecto a la recepción por parte de las empresas de este tipo de programas? Bueno, en este momento no tenemos una empresa por ahí para comentar su experiencia, pero la verdad que el otro día me decían, una vez que el programa lo empezás a utilizar es realmente conveniente. Digo, para la PYME es como el apoyo que está necesitando por ahí para tener una persona más, para dar ese salto, porque me comentaban, hoy por ahí incorporar a alguien, no saber si esa persona se desempeña bien en el puesto o no, ya la tenés que tomar bajo relación laboral. Y la verdad que empezar con un entrenamiento, formarlo, conocer a la persona en el puesto para después insertarlo, es como un proceso de casi un año que el Ministerio le da la posibilidad de a las empresas justamente formar estos trabajadores e insertarlos.